No me está gustando ¡Nada! Este Real Zaragoza, amigos En las primeras de cambio y ante el primer Real Y tú y decadencia Como arrastrándose por el fango ¡Eh, hombre, Paco! ¡Como comiendo de barro! ¡Paco, Paco! Yo veo que por lo menos el Real Zaragoza está plantando cara Al fin y al cabo solo perdemos de un gol ¡Falta en contra del Real Zaragoza! ¡Pero por Dios! ¿Cómo es posible que regalen faltas tan cerca del área? Bueno, la va a tirar Cristiano Ronaldo Y hay que tener en cuenta que últimamente No anda muy fino con las faltas ¡Madrid! ¡Madrid! Bueno, compañero ¡Qué casualidad, eh! ¿Has visto, compañero? Hoy, Cristiano Ronaldo Sí está fino con las faltas ¡Qué ojo tienes, compañero! ¡Qué visión del fútbol! ¡Oh! Me da hasta miedo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que la coge Sinama Pongol! ¡Pongol! ¡Pongol! ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! ¡Pero cómo va a llegar Sinama Pongol ¡A una pelota! ¡Cómo va a llegar! ¡Este hombre no vale para este equipo! Si viéramos a Sinama Pongol Jugando en el Dominicos Pensaríamos, este chico es flojico Pero ¿y si es que es un problema de Sinama Pongol? Que tendría problemas que se dedicase a lo que se dedicase Aunque no jugase al fútbol ¿Qué hubiera pasado si... Sinama hubiera sido el arquero que inauguró Barcelona 92? ¡No! 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 Acabamos de comenzar la segunda parte del encuentro Y vemos como nuestro Real Zaragoza se muestra incapaz de alcanzar el campo contrario Estamos esperando ya el tercer gol del Real Madrid Que efectivamente aquí está Señoras y señores, esto es humillante Y como ya vaticinaba yo No va a haber dígitos suficientes en el marcador de la Romareda Que den cuenta de los goles del Real Madrid Yo, concretamente, me siento incapaz de soportar la vejación a la que nos vamos a ver sometidos Durante toda esta semana por parte de los medios de comunicación nacionales Es por eso que he decidido marcharme a la Patagonia Y tú te vienes conmigo ¿A la Patagonia? Sí La verdad es que tengo a mi mujer ingresada Que está esperando el cuarto de bebé a mi padre Que le tengo que echar una mano en el terreno porque está mayor Y es que mañana me operan de una fístula que me está matando Y me viene un pelín mal ¿Te vienes conmigo? Vale, vale, me voy contigo Eso Pues me voy yo solo Vale, 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 vale Gracias por ver el video